Hola y bienvenidos un día más a un nuevo vídeo de Planeta Fríctico, tal y como os dijimos en las grapas Marvel de los meses de junio y julio, ha cerrado el evento El Reinado del Diablo y pues bueno, ahora que hemos leído el arco principal más después de haber leído toda la etapa de Daredevil más la miniserie de Daredevil, la mujer sin miedo, que os traeremos también en un vídeo aparte, pues bueno, tocaba analizar, releer el evento principal y traéroslo para comentaros qué es lo que nos ha parecido este primer cierre de etapa de Chiv Zarsky, que pues bueno, después de hacer, bajo mi punto de vista, una etapa espectacular con el Diablo Guardian, pues bueno, ver cómo ha querido cerrar esto en un evento de seis numeritos junto a Marco Chechetto y Meniz Alcolor, que ambos están a un nivel estratosférico y que ya os aviso, es un evento que me ha gustado, sí, pero que tiene algún pero por ahí que no ha acabado de convencerme. Así que vamos allá con El Reinado del Diablo. Aquí en la mano voy a tener en todo momento el número uno y os vamos a enseñar solamente el interior del número uno para evitar posibles spoilers, pero sí que es verdad que en algún momento os aparecerán las cuatro portadas de lo que ha sido el evento publicado aquí en España bajo Panini Comics. Como he dicho, seis numeritos que nos trasladan en la parte final de esa etapa de Daredevil, un Daredevil que esto sí es spoiler de la serie regular, pues bueno, ha salido de la cárcel después de, pues bueno, un arco bastante tortuoso, después de que Electra cogiera el manto de Daredevil, ya he comentado en más de una ocasión que me flipa el papel que ha cogido esta Electra y aquí vamos a llegar en un punto en el que Wilson Fisk, alcalde de Nueva York, tiene que revalidar su posición como alcalde y plantea una ley de nuevo, no de nuevo por Wilson Fisk, sino de nuevo en Marvel, para, pues bueno, identificar a los superhéroes y, pues bueno, evitar que sean justicieros que vayan por su cuenta y puedan hacer lo que quieran al margen de la ley, algo que ya hemos visto en otras ocasiones en Marvel y que aquí se repite esa fórmula con demasiadas similitudes bajo mi punto de vista a Civil War, con la aparición de los Thunderbolts, con cómo se manipulan a las masas, etcétera, etcétera. No está mal planteado, pero sí creo que Chip Zarsky podría haberlo tirado de otra manera. Pero bueno, se plantea esto, los superhéroes se tienen que mover y se tienen que mover rápido, sí que es verdad que los superhéroes callejeros, pues bueno, esos defensores, por ejemplo, que vimos en Netflix, como Luke Cage, Jessica Jones, el propio Daredevil, pues van a tener que mover ficha y van a ser muy importantes. De hecho, pues bueno, habrá un momento que uno de ellos va a ser, pues bueno, la oposición a Wilson Fisk a la candidatura a la alcaldía de Nueva York. De trasfondo a todo esto, pues bueno, unas personas que van más allá de lo que es el control de una ciudad, sino que van directamente al control de un país o al control del mundo, que de alguna manera son los que van a mover los hilos para lo que le ocurra a Wilson Fisk. Un Wilson Fisk que además va a tener sus propios planes, va a querer enfocar las cosas por un lado muy concreto, más allá de estas personas que se supone están por encima de él y que bueno, eso va a desembocar en algún numerito bastante interesante y sobre todo con unas reflexiones muy interesantes de Wilson Fisk sobre la figura de Daredevil. Uno de los ejes centrales de la serie va a ser que Wilson Fisk estará obsesionado ya no sólo con tener el poder, que eso va a quedar a un lado, sino con el querer descubrir la identidad de Daredevil, porque él está convencido de que alguien ha manipulado su mente y que en algún momento él ha sabido quién era Daredevil. De hecho, es interesante cómo se va a mover esa trama, ahí sí es interesante y es muy importante haber leído la serie principal porque la resolución de esa trama en el penúltimo número está bien, está bien metido. Creo que Chizarski cierra una trama o un hilo que creo que era interesante cerrar y entonces pues bueno, nos da una nueva vida, nos da una nueva concepción del Daredevil que en esa segunda etapa me va a gustar ver cómo lo maneja y es interesante. Luego por otro lado también hay personajes secundarios como por ejemplo el hijo de Wilson Fisk que también va a jugar un papel muy importante. Va a ser interesante cómo Wilson Fisk va a gestionar esa relación con su hijo y cómo va, qué desenlace va a tener y que creo que de cara al futuro pues también va a estar bien. En cuanto a la acción, la trama avanza de forma correcta, sí que es verdad que hay algún momento, que hay algún salto que dices, bueno y esto por qué, ¿no? De hecho hay un momento concreto, creo que es en el tercer número que de repente entra un personaje y dice, oye, que hay una concentración de masas en el centro de la ciudad, pasas la página y es una splash page espectacular de los, vamos a decir, vengadores, superhéroes, etcétera, contra los Thunderbolts y dices, ¿y qué es lo que pasa en el centro para que haya esta macro pelea, no? Hay ciertas cosas que se quedan un poco en el aire y eso son cosas que me han sacado un poco de la historia. No es tan mal porque al final lo que nos dan son mamporrazos a tope, pero sí que es verdad que oye un poquito más de contexto no hubiera estado mal. Sí que es verdad que la aparición de otros héroes Marvel y también la aparición de otros villanos Marvel me mola un montón. El hecho de cómo Fisk lo controla todo también está bien, se introduce un elemento, un villano interesante que hasta ahora no había aparecido en Daredevil, pero que oye, aparece, te lo crees y entiende su aparición y entiende su desarrollo, eso me ha gustado. Luego, por ejemplo, tenemos al Doctor Octopus que va a tener también un protagonismo, un peso, sí que es verdad que al final se acaba diluyendo, pero que mientras está en activo está muy bien. Los cuatro fantásticos también van a estar haciendo el ganso por ahí y su trama, aunque va a ser totalmente secundaria, también va a funcionar. En general, lo que son las sinergias, eso, Chilzarsky es un maestro y sabe perfectamente cómo lo tiene que hacer, lo hace bien, aunque sí que es verdad que hay momentos, como digo, que parece que al evento le falta un poco de fuerza, un poquito más de contexto no nos hubieran ido mal. Un par de números más yo creo que incluso los hubiera agradecido dentro de lo que es la trama principal, porque como os he dicho, esto se complementa con Daredevil, la mujer sin miedo, que no es exactamente una serie que vaya paralelo, pero sí que es verdad que es como un pequeño apéndice que mola y que tiene sentido de cara a lo que es la construcción del personaje de Electra y de cara al futuro. Me gusta cómo Matt Murdock o Daredevil está integrado dentro de estos superhéroes, el respeto que supone, los monólogos, las reflexiones que llevamos viendo desde que inició Chilzarsky y su etapa, cómo aquí cierran, cómo de alguna manera el apoyo de los otros héroes, de sus conocidos, le dicen, hey tío, ya está, la reflexión tiene que cortar aquí, has hecho esto, no has hecho esto, lo que sea, pero tiene que cortar y la forma en el que lo hacen renacer como un ave fénix no es una cosa de hoy para mañana, sino que se ha gestado en muchos números y para mí ha sido un cierre muy bueno para lo que es el personaje concreto de Daredevil, aunque como os he dicho al principio, hay una pequeña trama que me tiene totalmente descolocado para ver cómo se va a enfocar eso de cara al futuro, ver cómo lo van a arreglar, que ojo, quien lo va a tener que arreglar va a ser el propio Chilzarsky porque va a continuar con Daredevil junto a Marco Chechetto, cosa que es una noticia espectacular y además lo va a compaginar con Batman, por lo tanto los que somos fan de los dos vamos a estar más que felices. A nivel de dibujo y a nivel de color, las cosas como son, soberbios ambos, porque son dos autores bestiales, le hemos echado mucho de menos a Marco Chechetto en la serie regular, pero claro, mientras estaba la serie regular, él ya estaba trabajando en este reinado del diablo y la verdad es que bueno, yo creo que ha merecido la pena por las escenas, las viñetas que nos regala completadas con ese color de meniz que me parece espectacular y al final, oye, le da un empaque a la serie que es maravilloso. Una serie que a nivel, por ejemplo, me decía, ¿esto lo podrías leer de forma independiente? No, lamentablemente no, porque antes hay que leer todos los o la mayoría de los números de Daredevil para poder llegar a tener un contexto completo, porque sí que es cierto que hay algunas tramas, hay algunos personajes que si no has leído la serie es imposible que sepas quiénes son y es imposible que acabas de entender bien lo que supone su desarrollo y su trama dentro de este evento para ver cómo continúa la serie al final. Entonces, lamentablemente no es un evento para todo el mundo, es un evento concreto de la serie de Daredevil, serie que os recomiendo que leáis, ya sea en grapa o ya sea siguiendo el formato Marvel Premiere. De verdad, es para mí la mejor serie de Marvel ahora mismo junto con Daredevil, no junto con Thor, y que creo que le da un toque detectivesco, oscuro, al más puro estilo Daredevil, que mola un montón con un dibujazo espectacular y que al final, pues como digo, esta primera etapa cierra con este evento que cumple, pero sí que es verdad que si lo tenemos que comparar con otros eventos de Marvel, pues bueno, se quedaría un poquito por debajo. Yo creo que tiene una calidad pues media, bien, sin más, sin caerse para atrás, pero que cumple y sobre todo sirve como broche de oro para el cierre de esta primera etapa y lo deja todo preparado para esta siguiente etapa que van a retomar, pues bueno, el equipo creativo que ya estaba trabajando con el Diablo Guardian. Así que por todo esto, por cómo tratan a Daredevil, la aparición de los villanos, si queréis esa pequeña comparación o esas reminiscencias a Civil War, pues para mí es un evento que cumple, me lo he pasado bien. Sí que es verdad que aunque le pido dos números más, sí que es cierto que oye, seis números creo que queda bien, me faltaría un poquito más por aquello de tener un poquito más de contexto, pero que en líneas generales a nivel de desarrollo tampoco es que tenga relleno en exceso ni nada por el estilo, porque entonces eso se haría pesado y no, aquí van directos al grano. Si has seguido la serie, te enteras perfectamente de todo, aunque tengas personajes y números lejos y al final, pues bueno, creo que como ya he dicho en no sé cuántas ocasiones, sirve muy bien para cerrar esta primera etapa. Me lo he pasado muy bien, ganas de más Daredevil en el futuro y este ha sido el análisis que hemos hecho en Planeta Afríctico. Así que nada, lo voy a cerrar aquí. Si sois nuevos o nuevas por el canal, os vamos a dejar enlace a otro tipo de contenido que hacemos por si le queréis echar un ojo. Le vamos a dar las gracias a los de siempre y nos vemos en próximos vídeos.